Música Bueno chicos antes de empezar el video voy a hacer un poquito de spoiler Porque esto me acaba de aparecer ahora mismo en la tienda Es una oferta que han añadido ahora mismo Y me ha aparecido una legendaria para comprar directamente por 300 gemas en la tienda de cartas Es del gran dragón Que como veréis ahora después os explico que lo han añadido hace nada Lo han actualizado el juego, lo han añadido Y como veréis se puede comprar directamente por 300 gemas Puedes tener esa legendaria directamente Que es chulo, la verdad que mola muchísimo Estaría muy bien que metieran esto en Clash Royale Cuando meten una legendaria nueva Que te dieran por ejemplo 1000 gemas o algo así Que la pudieras tener sin tener que gastarte miles y miles de gemas en abrir cofres Así que nada, la idea me ha parecido muy chulo Me acaba de aparecer ahora, el video ya lo tenía editado, grabado y todo Y bueno, no pasa nada, lo modifico porque me parecía muy interesante mostrarles esto Así que nada chicos, os dejo con el video Hola a todos, bienvenidos a nuevo al canal Hoy traigo un nuevo video de Clash Royale Bueno, no es Clash Royale, es una nueva copia de Clash Royale Yo la descubrí anoche Y he decidido traerlo al canal porque la verdad que me ha parecido interesante Aún ni siquiera la he abierto Así que la idea es enseñaros un poco la aplicación y probarla con vosotros Como os he dicho, todavía no la he probado ni nada Y bueno, la aplicación, la nueva copia de Clash Royale La nueva imitación se llama Royal Clans Clash of War se llama Le he estado echando un vistazo Bueno, no tiene mala pinta Es una mezcla también de... No sé si os acordáis de la copia de Clash Royale Pues me recuerda muchísimo a la copia Esta es la portada del juego Y aquí tenemos las tropas Las cartas que tenemos en el juego Tenemos aquí... Hay cartas legendarias, vale Y este sería como el mapa, vale Donde vamos a jugar Lo vamos a probar todo ahora Este sería como el menú Me recuerda muchísimo a Clash Royale No sé si han copiado ese juego Como lo han hecho Pero es una copia de Clash Royale Si o si Aquí como pone novedades Han añadido nuevas cartas Una carta legendaria Que pone como una especie de dragón Un gran dragón o algo así Y una carta... Una torre de arqueras Y más cosas que vamos a ver ahora Así que nada Yo ya la tengo instalada Quiero probarla con vosotros en unas partidas Ver como va esto O sea, como va el juego Si tiene buena jugabilidad y eso Aunque, como siempre os digo Clash Royale Yo creo que no va a tener Ni una copia superior a esa Porque los de Supercell Se lo han currado muchísimo Y me parece muy buena Clash Royale es un juegazo Y a mí me lo parece Bueno, de momento vemos que está cargando Vamos a darle un momento Es la primera vez que inicio la implicación Y como veis me salta aquí el tutorial Te doy la bienvenida a Royal Clans Toca para continuar Bueno, por lo menos está en español Y bueno, aquí nos pone Estos son las arqueras Esto es el bombardero Esto creo que es el caballero Y esto creo que es la mosquetera Vamos a ver Carga Esto es el gigante, creo Porque ogro calabaza se llama Bueno Estos son arqueras, creo Vale, sí Esto es un bombardero Y creo que esto es un caballero ¿No? Bueno De momento no hay muchas tropas desbloqueadas Acabamos de empezar el juego Y es normal Vamos a hacer esto Si lo que he soltado por derecha Es un caballero Porque está aguantando muchísimo O un minipeca Es una carta especial Que se desbloquea después Como veis las cartas son Y copiadas de Clash Royale Y me recuerda muchísimo a Clash Royale Es una nueva copia Como veis el título es diferente La portada es diferente O sea no es Clash Royale Clash Royale me refiero Y son cubos O sea que Si no recuerdo mal En Clash Royale También eran cubos Aquí tenemos un Wow Cuantos espacios para cofres Hay 3, 6, 9, 12 espacios Para cofres No está nada mal Bueno aquí le damos A comenzar desbloqueo Como veis Y en 12 segundos Se abriría A ver aquí está la tienda Que nos pone Se desbloquea Al completar la parte de entrenamiento Vale Y aquí tendríamos la baraja Tenemos común rara y épica Vamos a ver Y cuál es una legendaria Aquí tenemos el mago de hielo ¿Por qué no me deja verlo? Esto no sé qué es Tenemos aquí Creo que este es El dragón infernal Hay muchísimas cartas Copiadas de De Clash Royale Esto creo que es el El peca No Este es el mini peca Porque es raro Y vamos a ver Si está por aquí Esto Estos chupitas No lo sé Se ve raro Esto es el bebé dragón Creo Dragón de píxeles Es épica Si este es Este es el bebé dragón En Clash Royale Bueno De momento No hemos desbloqueado Así muchas cartas Vamos a abrir el cofrecito este Ahí vamos a abrirlo A ver si desbloqueamos Alguna carta En Clash Royale Por lo menos desbloqueas Una carta épica Al empezar Nos dan esmeraldas Lo que serían gemas En Clash Royale Esto creo que es Una mosquetera Esto son las arqueras Y esto creo que era El caballero Le damos a aceptar Le damos aquí Y como veis Podemos mejorar cartas Tal cual Pasa en Clash Royale Podemos mejorar también Las arqueras Vamos a ver Creo que No, no De nivel Así que toca echarnos Otra vez De entrenamiento Esto creo que lo pasaré rápido Porque se hace pesado Y la pata de entrenamiento No tiene mucho Fuste verla Bueno aquí pone Consejo Utilizar tus cartas Utilizar cartas Cuesta bloques Tus bloques son eso Vale Eso es el de elixir Así que nada Voy a cortar un segundo Y volvemos ahora Cuando haga el entrenamiento Bueno he terminado La segunda batalla De entrenamiento Me ha saltado Para poner el nombre Voy a poner Vas y CH Ahí está Le damos a aceptar Y ya tenemos Voy a desbloquear el cubo Y bueno Este lleva una épica Vamos a ver que nos sale Voy a echarme la batalla Mientras tanto Y ahora volvemos Para abrir El cofre gratis Vale pues Hemos terminado ya El entrenamiento Por lo tanto Ahora se supone Que podríamos jugar En lo que son copas Tengo aquí para abrir Cuatro cubos No sé qué es eso Este tarda ya En desbloquearse Tres horas Bueno no está mal Vamos a abrir este Que este lleva una épica Lleva cuatro cartas Bueno llevará oro Supongo que llevará esmeraldas Ahí está Cinco Lo que sí que veo aquí Es que dan cinco esmeraldas En Clash Royale Suelen dar dos o cuatro Aquí nos salen arqueras Y nos sale el bebé dragón Que no está nada nada mal Tenemos aquí para abrir Un cubo gratis Lo que sería un cofre gratis En Clash Royale Supongo Tenemos aquí también Notar esmeraldas Nos han dado el Esto es el minipika creo Esto son los duendes Con lanza Y ahí pone Esmeraldas gratis Se supone que viendo vídeos Te regalan gemas Esmeraldas No está nada nada mal Me mola Bueno ahí tenemos eso Para abrir Pero no me voy a poner Ahora a ver un vídeo Y aquí tenemos Desbloqueado Esto es el minipega creo Vamos a ver Si esto es el minipega Esto es el bebé dragón Que va bastante bien Y esto creo que es No esto no es Esto ya lo teníamos antes Esto es el Esto es lo que En Clash Royale Es el gigante Bueno vamos a mejorar Estas cartas que tenemos aquí Para mejorar Estos son los duendes Con lanza Hombre es pollo Se llama Se llama hombre es pollo Vale Y tenemos aquí Para mejorar también Las arqueras A nivel 3 Bueno pues no tenemos Ninguna carta más De bloqueada Tenemos aquí un bono Esto que es Claro como no Para comprar gemas Como no Vale Esto no me interesa Zonas Vamos a ver todo esto Jardín real Mi zona Estas son las cartas Que vas desbloqueando Son como las arenas Que hay Vamos a ver Cuantas hay Hay 6 De momento hasta 1700 copas En aventura No se que es El modo aventura Estará disponible En próximas Actualizaciones Vale eso no está Y esto es como El cofre de Corona Así que nada Vamos a echarnos Una partida Para ver la jugabilidad Y eso La jugabilidad real Contra un adversario real Pone buscando oponente Yo he descubrido Juego anoche Así que no debe haber Mucha gente jugando Es normal Este juego Ha salido hace poco Pues bueno Nos toca aquí Contra otro nivel 1 Vamos a ver Que podemos hacer Tenemos aquí los duendes Con lanzas Bombarderos Arqueras Y lo que creo que es Una mosquetera Vale Vamos a ver Que podemos hacer Vamos a partir Las arqueras A ver si se parten Como en Clash Royale Se parten Como en Clash Royale Me gusta La jugabilidad parece buena Y me acaba De soltar Una especie De caballero Las arqueras Me han soltado Muchísimas cosas Vamos a defender eso Vale Tenemos ahí la arquera Que eso lo defiende Bastante bien Vale Defendido Vale Genial Y vamos a meter Ahora aquí Nuestro Como se llama esto Nuestro ogro Calabaza Que es el gigante Hemos soltado Ahora mosquetera El bombardero Y el mini peca O sea que Eso quiere decir Que ahora mismo Está bastante jodido Como veis Va a perder La primera torre No está mal La jugabilidad Me está gustando No está nada Nada mal Vamos a agobiarlo Por aquí Y el bebé aragón Vale Ahí está No sé por qué No le meten directamente Ojo Ojo que le hacemos Las tres coronas Le hacemos las tres torres Aquí son torres No son coronas No está nada Nada mal A mi No me parece mal juego La verdad La jugabilidad es buena Los gráficos Si que es verdad Que los mejoraría Pero bueno No está nada mal Puntúanos Te gusta Royal Clan Gracias por tu apoyo No te voy a puntuar De momento Quiero ver Si se pueden desbloquear Muchos cofres O sea Si se pueden desbloquear 12 cofres Estaría súper chulo Podría jugar ahí Un buen tiempo Vamos a echarnos Otra batalla más Para ir a analizar Un poco más El juego Y yo creo que Se pueden tener Hasta 12 cofres En Royal Clan No está nada mal Bueno Vamos a ver A luchar En otro nivel 1 Vamos a ver Con que nos inicia Vale Nos inicia con una mosquetera No tengo los duendes Con lanzas Si que los tengo Vale Lo que no tengo ahora Y no me gusta Es que no tenga El gigante Para meterlo Vale Me ha soltado Una mosquetera Ahí Y nuestro bebé dragón Se ve pequeñito En este juego El bebé dragón Es más grande Se ve en este juego Bastante pequeño Pero bueno No pasa nada Estamos dejando La torre en 900 800 700 600 500 Bueno Está bien Vamos a meter esto Por aquí Para ese caballero Y estas arqueras Por aquí Tenemos mini peca Frente a caballero El mini peca No tiene ningún problema Ante Ante ese caballero Vale 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 Vamos a reventar Esas arqueras Viene una mosquetera Bueno Aquí no es una mosquetera Es otra cosa Vamos a ver Se van a matar Entre ellas Así que bueno No pasa nada Vamos a meter esto Por aquí Y vamos a intentar Aprovechar ese bombardero Para ir al ataque Ahí metemos El gigante delante El ogro calabaza Este Vale Vamos a meterlo A donde es con lanza Nos ha metido Como una especie De caballero Para tanquear la torre Este sabe jugar Vale Nos ha despistado Ahí el bombardero Pero va a perder la torre Ahí está Ha metido doble Mosquetera Pero Ojo que tienes ahí El bombardero Haciendo daño Bueno Pues vamos a hacerle Un puto De atrás A ver si conseguimos Hacer las tres coronas Vamos a meter el caballero De atrás Ahí estamos Y no sé si me atacará Por el otro lado O no Vale Es inteligente Sabes jugar Sabes jugar Metemos ahí El mini pecao Aunque a ese gigante Lo va a reventar Muy fácilmente Y no veo mi Vale No sé qué meter Metemos esto aquí Para tanquear torre Ay qué lástima Que ese caballero Este tanqueando torre Vale Vamos a meterlo Donde con lanza Para agobiarlo un poquito Y a ver si conseguimos Reventarle Yo creo que sí Yo creo que a esta Le hacemos las tres coronas Está bastante jodido Creo que no lleva Ni bola de fuego Ni nada Acaba de soltarme otro Otro caballero Pero ese gigante Está tanqueando Tenemos aquí otro caballero Nada Tres coronas Otras tres torres Le hacemos a este jugador Y ganamos otro cofre de plata Aquí lo que sí que veo Es que de momento Bueno Es normal En Clash Royale Paz Lo mismo Notan aquí otro cubo Ojo que podemos tener Hasta 12 cofres En este juego Bueno Vamos a abrir el cofre de coronas Y lo vamos a dejar aquí Ya hemos visto bastante En este juego Vamos a ver Una esmeralda Notan una choza Flechas Arqueras Y ya está Bueno Tenemos a Ojo que hay para hacer Otro cofre de coronas Bueno No está nada mal No sé que horas Ahora habrá parecido Esta nueva copia De Clash Royale Bueno Quiero que me lo dejéis En los comentarios Y nada A mí no me ha parecido mal La verdad Es una copia En jugabilidad Está bastante bien Las alqueras Se han partido Se despistan Las cosas Los gráficos Si que los mejoraría Pero es un jugabilidad Que lo importante Está bien Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo Yo espero que os haya gustado Si ha sido así Dejad un like Si no estáis suscritos Al canal Suscribiros para más vídeos Recordad que podéis Seguirme en Twitter En Instagram Tiene los enlaces En la descripción Y nada chicos Nos vemos ¡Suscríbete!